Ya no es un secreto que el maíz transgénico produce cáncer. Por muchos esfuerzos que la industria biotecnológica y todos sus duendes de la ciencia hayan hecho atacando el estudio, el secreto ya se sabe. El maíz transgénico provoca tumores y los consumidores ven el maíz GM como el equivalente a un símbolo de veneno en los alimentos. El estudio se hizo sobre ratones alimentados con maíz NK603, la variedad de maíz GM de Monsanto que ha crecido ampliamente a través de América y alimentado a los animales y los seres humanos. Este es el mismo maíz que está en su cereal de desayuno a base de maíz, tortillas de maíz y papas fritas de maíz. El estudio Seralini publicado en el año 2019 encontró por ejemplo. Hasta un 50% de las ratas macho y el 70% de las hembras sufrieron muerte prematura. Es, decir, perecieron antes de llegar a la edad promedio de este tipo de ratones, lo que las ratas que bebieron cantidades de Roundup, herbicida usado en los niveles legalmente permitidos en el suministro de agua, tuvieron un incremento del 200% al 300% en los tumores. El glifosato es el principio activo del herbicida Roundup, nombre comercial producido por Monsanto. Las ratas alimentadas con maíz, GM y restos de Roundup sufrieron daños orgánicos graves como daños en el hígado y daño renal.